Miren, ahorita vamos a la tierra de mi papá, su potrero. Voy a abrir la puerta esta para poder meter la camioneta para que mi papá dé una vueltecita por su tierra. Este, ya tenía mucha que no lo traía y él ya tenía ganas de venir a ver su potrero. En todo esto, esa lomita que está ahí es su potrero de mi papá, allá llega. Ahí es, esa lomita finaliza su potrero. Ahorita tienen aquí sembradillo de jonjolín, lo que pasa que mi papá, como ya no puede sembrar mucho, ya nomás sembramos ahí en la casa. Entonces la renta, el potrero este lo renta él, para que alguien más lo siembre. Y este, y se lo rentó a un primo. Entonces mi primo sembró este ajonjolín, miren. Esta es la matita del ajonjolín, vean. Ahorita todavía está un poquito verde, ya después lo cortan y lo sacuden y sale todo a las semillitas de ajonjolín. Este es el sembradillo de ajonjolín, miren. Y pues este es el potrero de mi padre, no se quiere bajar del carro porque dice que le cuesta mucho, mucho trabajo subirse después. Que él solo quería venir a ver su potrero, este, a darle una vueltecita. Este ajonjolín ha hecho este tipo de flor, miren. A veces cuando está todavía que apenas empieza, se llena de flor, se ve bien hermoso, se llena, se llena todo de flor. Ahorita ya está sazonando. Ya en un ratito más lo van a cortar en un tiempecito. Aquí ando cortando mazorca, miren, porque vamos a poner un tamal. Y vine a cortar un poquito de mazorca. Este todo es maíz azul, miren. Todo es maíz azul. Entonces ahorita vamos a, voy a completar ahí, para poner mis tamal. Queremos poner mis tamal. Puro maíz azul. Nada más que está alta, la milpa está alta, hay que, hay que forzarla. Hay que romperla. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está cayendo! Lo que pasa es que está bien alta la mija Miren, ya ahorita casi completo Miren, esta flor que tenemos aquí se llama Corona de Cristo Así le llaman, miren Hay diferentes colores Esta se llama palma Hay también de diferentes colores Hay amarilla, rosa y roja Hola, buenos días gente hermosa Aquí estoy una vez más saludándolos Con mucho gusto Esperando que todos se encuentren bien Hoy les voy a presentar una receta muy sencilla Les voy a hacer unas tortitas de papa Miren, aquí tengo mis papas ya Ahorita las voy a poner a cocer Con un poquito de sal Las papas se cocen con un poco de sal Entonces las voy a poner a cocer Y ahorita seguimos mostrándoles Me da mucho gusto tenerlos aquí Me da mucho gusto que me acompañen Estoy bien feliz y bien contenta Gracias por todo su apoyo que me han dado Gracias, muchas gracias Bueno, vamos a seguir cocinando Ya puse mis papas a cocer Ahorita seguimos Miren, ya se cocieron mis papas Ahorita las estoy pelando Y las voy a pelar así Aquí las tengo ya peladitas Ahorita lo que voy a hacer es machucarlas Las voy a hacer como si fuera puré Así Yo las estoy machucando con el que machuco los frijoles Las vamos a machucar como si fuera un puré Vamos a dejar como un puré de papa, miren Así me está quedando Bien, bien machucadita Que quede bien remolidita nuestra papa Porque entre más remolidita quede Las tortitas quedan más bonitas, más ricas Entonces ya que veamos que está bien, bien molidita Que ya no tiene grumos O pedacitos La podemos tocar para ver que quede suave De hecho tiene que quedar suavecita Entonces ya Ya está suavecita Ya acabé de molerla Ahorita le voy a agregar el queso Miren, para este guisado, para esta receta Vamos a ocupar queso cotija en polvo Miren, yo ya lo tengo ya este Rallado Entonces se lo voy a poner aquí a la papa Aquí le voy a poner el queso Ahí ustedes vayan viendo que tanto queso De hecho no deben de llevar mucho queso Porque si llevan mucho queso Se nos rompen las papas Las tortitas se nos rompen Es mejor que lleve poco Y bueno, aquí estamos Y bueno, aquí estamos Muy contentos Preparando este rica receta Van a ver que les va a encantar Queda bien pero bien rica Bueno, vamos a batir bien el queso con la papa Bueno, yo ya tengo aquí mi papa con el queso mezclado Vean quedo bien bien bonito y bien rico ¿Qué creen? lo probé así Así como está y está bien rico Este, ya para preparar, para irlas preparando Lo que vamos a hacer ahorita es ponerle huevo Le vamos a poner de dos a tres huevos Dependiendo que no quede muy aguadita nuestra masa Esto queda como si fuera una masa, miren Entonces le vamos a poner el huevo Lo vamos a batir Yo ahorita le voy a poner estos huevitos de codorniz A mí me gusta usarlos Estos huevitos se pueden usar como los de gallina Es igual De hecho llevan menos colesterol Miren, le voy a poner yo cinco huevitos Y los voy a batir Aquí están, miren Estas tortitas Muchas personas les gusta comer las tortitas con ensalada A nosotros aquí en Guerrero las cocinamos en caldillo de jitomate Van a ver como quedan de ricas Ustedes las pueden hacer de la manera que más les guste Pero les voy a enseñar las dos maneras como las puede uno comer Miren, aquí ya le puse los huevitos a mi papa Ahorita voy a ocupar yo jitomate, cebolla, unos chiles verdes Y voy a ocupar ajo, comino y cilantro El cilantro es la semillita del cilantro, las bolitas No es el cilantro verde Entonces voy a ocupar estos ingredientes Estos los voy a molcajetear Todos los voy a molcajetear estos Así, con poca sal, con una poca de sal Voy a agarrar la sal Ya tengo mi cazuela acá calentándose Ya que tengo molcajeteados mis ingredientes Les digo igual a la papa le pueden poner huevo de gallina Gallina de rancho o de graja, el huevo que tengan a la mano Bueno, aquí lo que vamos a hacer ya que tengo mis ingredientes molidos Como molcajeteados Miren, así quedan ya bien moliditos, bien ricos Huelen bien delicioso Vamos a rebanarle el jitomate De esta manera Este jitomate no se muele, no se molcajetea Solo se, se rebana De esta manera lo vamos a ir rebanando Le podemos poner unos 4 jitomates Para que nos quede el caldito bien rico Así queda Así queda Nuestro jitomate Es que hoy no me hace que ni tablita Me la voy a acercar Bueno, partimos el jitomate de esta manera Rebanaditas, así Igual a cebolla Hicemos lo mismo Lo partimos así en rebanaditas Y se lo ponemos aquí en el molcajete Esta salsita, estos ingredientes se fríen en la cazuela Ahorita van a ver como los voy a freír Miren, ya tengo aquí todo así mezcladito Con los, con los este, condimentos Entonces, ahorita esperemos a que se caliente nuestra cazuela para freírlo Y la papa, vamos a batirla Junto con los huevitos, vamos a batirla La vamos a batir lo más que podamos Va a quedar un poquito aguadita Se va a sentir más aguadita Pero la vamos a, a nivelar Para que quede un poco más espesita Y se puedan hacer las tortitas con pan molido Le vamos a poner un poquito de pan molido De este, miren Para que, para que quede en una consistencia Como si fuera una masa Como si fuéramos a hacer tortillas Quedan bien deliciosas estas tortitas Espero que las hagan Van a ver que les van a encantar Aquí ya agarró la consistencia la, la este, la papa Como si fuera masa Y aquí ya podemos hacer las tortitas Miren, yo las tortitas las hago de esta manera Como si fuera una gordita Como si fuera una gordita, miren De esta manera quedan las, las tortitas Ahorita les voy a mostrar como las voy a freír Y después ponérselas al caldito Ya estoy preparando mis, mis tortitas Las estoy preparando de esta manera, miren Así de esta manera, me están quedando Ahorita las voy a freír Ya está aquí listo mi jitomate, cebolla y mis condimentos Para freírlos en la cazuela Así quedan Se ven bien, bien rico todo Bien delicioso Y vean, mis tortitas Ahorita ya las estoy preparando, miren Ya las tengo aquí Vean, ahorita las voy a freír Mi este, en la estufita Ya tengo listo, este, mi sartencito para freírlas Miren, les voy a, le voy a agregar un poquito de aceite Así para freír mis tortitas Y aquí tengo mi cazuela ya lista para ponerle los ingredientes Miren, ya mi aceite ya está caliente Ahorita le voy a echar la tortita Las vamos a freír de esta manera las tortitas, miren A veces se deshacen Pero siempre depende de la consistencia de la papa Les digo que no quede muy aguada Que quede como, este, si fuera una masita Entonces así las vamos a dorar de esta manera, miren Ahorita se las sigo mostrando Ya tengo también mi cazuela caliente Le voy a poner ahorita mis, mis ingredientes Para que se fría Le voy, le vacía todos los ingredientes en lo cajete A la cazuela y voy a freírlo Voy a esperar a que se fría todo, todo lo que, lo que le vacía a mi cazuela Miren, así queda mi caldillo Aquí va a ser como un caldillo De jitomatito Este caldillo sabe riquísimo Ahorita van a ver como queda Lo vamos a esperar a que se cosa, se sazone bien El jitomate se cosa y la cebolla Y ahorita les voy a seguir mostrando Así vamos a hacer nuestras tortitas, miren La vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una tortilla Y ya luego con las puntas de los dedos la vamos a hacer así Y así queda, miren Es bien rápido y bien fácil Miren, de rápido a rápido termino yo de hacerlas Las amaso así Como si fuera a hacer una tortilla Y después con las puntas de los dedos la hago así Le doy la forma de la tortilla, miren Y ya quedan de esta manera Y yo las sigo friendo Voy a darle la vuelta porque si no se me quema Quedó muy doradita, muy rica Miren, es bien rápido Les digo que esto se prepara rápido, rápido Unos 15-20 minutos y ya está Lo que más tarda es en cocerse las papas Pues las papas siempre son un poquito más duritas Para cocerse tardan un poquito más Por eso es lo primero que tenemos que poner las papas a cocer Ya del demás este, ya es muy rápido Todo está rápido Todo está rápido Miren, así quedan nuestras tortitas La pueden hacer del tamaño que ustedes gusten Me apasiona mucho cocinar Me gusta mucho Vean mis tortitas Como están quedando Bien ricas Miren Miren ya como está quedando nuestro Caldito de jitomate Ya vieron que rico Se ve delicioso Le voy a poner ahorita Le voy a poner una cucharadita de nor suiza Poquito, no mucho Miren, esta cantidad Porque está bueno de sal Le falta muy poquitita Entonces le voy a Lo voy a completar con el nor suiza Pero vean que rico Se ve delicioso este caldito Y vean que cuando le ponemos las tortitas Queda bien rico Miren Y aquí sigo dorando mis tortitas Miren, quedó mi caldito Ya está listo, listo Para echarle las, las, este Tortitas Que creen que yo no me aguanté la tentación Y me comí una tortita Es que se me antojó Estaba tan rica Miren, aquí ya, ya le voy yo poniendo las tortitas Miren enteritas quedaron Entonces ya se las voy poniendo aquí en el caldito Así se van, este Eh, se va mezclando ahí con el caldito Y agarran todavía un sabor más rico al caldito Está tan delicioso En verdad créanme que está bien rico Se los recomiendo que lo hagan Les van a encantar No se les van a deshacer Háganlo con ese procedimiento Y no se les van a deshacer las tortitas Les van a quedar enteritas Miren Les van a quedar bien enteritas Ya la van a, la van a servir con su caldito Y bueno, seguimos aquí Miren, yo sigo dorando mis tortitas Y así me están quedando Ya casi termino, miren, ya Miren, así quedó mi platito Ahí están mis tortitas Caldito de jitomate bien rico Y así quedaron mis tortas Ahorita ya, este, vamos a almorzar primeramente Dios Ya están listas Las podemos comer así de esta manera O si gustan También las pueden comer con una ensaladita Las pueden acompañar así, miren Su ensaladita de, de lechuga Con pepino y jitomate Y sus dos tortitas ahí Y las pueden acompañar con una salsita En el molcajete Como ustedes gusten Como se les hagan mejor Pero así solas Yo las, yo me las estuve comiendo Así están bien ricas Van a ver que les van a encantar Se ven súper antojables, miren Y ya vieron como no se deshicieron Quedaron bien enteritas Así que vean Ahí están mis dos presentaciones De mis tortas de papa Bien ricas Espero que los hagan Van a ver que les van a encantar Ya terminé, miren Ya terminé de dorarlas Estas son las últimas que estoy dorando Ahí las tengo mis tortas Y ya terminé Bueno Eh Una vez que ya les presenté mis platitos Así como quedaron Miren Mis tortitas bien ricas Prepárenlas Les van a gustar bastante Los pueden disfrutar así o así Ustedes eligen Este Me dio mucho gusto Estar aquí con ustedes Preparando esta rica receta Ojalá y les guste Ojalá y lo hagan Y pues bueno Yo me despido Eh No sin antes Darles las gracias Una vez más Agradecerles de corazón Todo Todo su apoyo Espero que me sigan apoyando Que me den like Que se sigan suscribiendo Eh Yo los espero aquí Con mucho gusto Es un placer Para mí tenerlos aquí Me encanta Me encanta cocinarles Me encanta mostrarles Lo que cocino Me gusta tenerlos ahí Me gusta estar platicando Con ustedes A través del Celular O de la cámara Estoy muy feliz Muchas gracias En verdad